He visto muchas reseñas del Motorola Edge 50 Pro y siempre me queda la duda ¿Vale la pena como cámara fotográfica? ¿Realmente hace buenos resultados? Así que eso es lo que vamos a ver, te muestro un par de fotografías que tomé con este teléfono Si se preguntan que tal es este teléfono para grabar video, les tengo que decir que lo utilicé muy poco para eso Sin embargo hice un pequeño clip desde la ventana de un avión que se las dejo a continuación Como consejo para video les quiero decir que si piensan utilizar este celular como cámara de video No utilicen la aplicación activa porque realmente es muy mala Tiene muchos bugs, se tranca, se hace friseos que no los entiendo Así que yo les recomiendo utilizar aplicaciones como Open Camera que es gratis Y con ella puedes utilizar todas las funciones manuales, cambiar el bitrate de los videos, realmente es muy buena Como dato de color les quiero decir que el segmento anterior y este fueron grabados con la cámara telefoto Y la principal del teléfono, así que pueden tener una idea Además del clip que les mostré de cómo se desempeña este teléfono para video Déjame en los comentarios si quieres que haga lo mismo pero con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!